Hola, hola caracolas, soy yo, o sea, yo, tu bonita, sí, sí, hoy se regreso con otro video, en este video te voy a mostrar 5 de mis peinados favoritos y si te gusta este video, entonces dale like y comenta si eres nueva por aquí, puedes esperar hasta la mitad o hasta el final para decidir si te caigo bien y te quieres suscribir y quieres ver más de mis videos, ok? yo lo entiendo, soy una desconocida para ti, entonces pues por qué te vas a suscribir, pero si al final o la mitad de este video te hice sonreír o aprendiste algo nuevo o sentiste algo en común, entonces te invito a que te suscribas para que seas parte de este grupo y sin más preámbulo, empecemos para este primer peinado solamente voy a recoger mi cabello hacia arriba y para sostenerlo voy a usar pinzas, siento que al usar las pinzas el cabello tiene mucho más volumen afuera o todavía suelto y a la vez se le ve como el recogido como pueden ver dejé la capul afuera, de hecho para todos estos peinados voy a estar dejando la capul afuera y siento que eso te da un toque como más femenino y más coqueto pero a la vez como que si lo quieres volver así súper elegante también lo puedes poner elegante, en esta ocasión yo no usé este edge control para ninguno de los peinados, no aplaqueé las partes al frente para nada y como pueden ver aquí arriba me quedan esos cachitos ahí bien raros, pero solamente lo acomodo, muevo, juego un poquito con el cabello y quedo es regia, miren su peinado número uno, ¿quién es este? a Jesús, pero bueno como les estaba diciendo no usé pomada para aplacar los laterales de mi cabello o ni nada de eso, solamente lo dejé así en natural porque también sabía que me iba a hacer bastantes peinados o diferentes peinados y iba a necesitar seguir manipulando la cosa para este segundo peinado lo único que vamos a hacer es terminar de separar eso bien porque para el peinado previo ni lo tuve que separar del todo solamente medio lo recogí arriba, para este si lo separas mitad arriba y mitad abajo y voy a agarrar un moñito y te agarras tu moño y te queda así como un moño, te queda así como un tomatillo, no sé, no es un tomate, como una cebolla digamos ahí arriba, este truco que pueden ver que hago aquí se los había mostrado también en un en vivo y es algo que pueden hacer si sientes que tu capul está muy larga, no sé cómo le digan en su país creo que en México que le dicen pollina, en la región de donde yo soy, en Colombia le decimos capul pero igual si sientes que tu cabello del frente está muy largo y no te lo quieres cortar entonces puedes hacer ese método de ponerte las pinzas al frente para que se te vea más corto este segundo peinado siento que también se explica así mismo, lo único que yo le recomiendo es que no se le ocurra como se le ocurrió a la ocurriente de Cecia, valga la redundancia, de usar un moño naranja porque según yo, yo solo escondo con unas pinzas como pueden ver que intento hacer aquí pero más adelante van a ver que aún así con las pinzas en la parte de atrás todavía se me ve eso naranja entonces yo les recomiendo que usen unos moños que sean del mismo color o simplemente pues que sean negros, que sean blancos, que no sean tan gruesos como este porque eso se me notaba todavía atrás y si yo fuera a salir así, hubiera pasado un ridículo a menos que ustedes quieran hacer un statement y que digan pues yo quiero que se me vea mi moño y todo eso pues ya, pero pueden ver ahí a la doña se le vea el moño asegúrense siempre que la parte de atrás también quede bien arreglada oye la tipa no sabe contar cómo ese va a ser el número 3 ese es, oh si ese es el número 3, ay perdón ese era nuestro peinado número 3 bueno, vamos con el número 4 para este voy a hacer este, creo que son los dos moños y los dos moños en toda la cabeza y como pueden ver estoy sacando conquistadores adelante, conquistadores atrás y la capo, la tipa esta es lista para la conquista soltera aquí en no mentira, pero ajá puedes sacar tus cabellitos así tu crepito de un lado al otro y esto se, también da un toque un poco más femenino este cabello, perdón, este peinado se me hace que es un poquito más como más como de niña pero yo como todavía me creo una niña yo todavía lo hago y me siento bellísima también cuando lo hago como, no sé, como toda me veo como toda inocente como la que no la conoce la compra y ahí en los little pops o en las little bolitas que nos quedan puedes este, también pasar con tu trinche otra vez y este, aquí voy pasando con solamente un poquito de gel para reforzar esa definición ahí de los conquistadores y miren, 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 miren guayo ya cuando empiezo a poner los labiecitos así es que en la tipa ya se cree una, una diosa una reina diosa no, porque solamente hay un dios sí, chiquiú chiquiú ok, vamos con el peinado número, ¿cuál nos toca? cuatro y para este voy a estar usando mi cordón y voy a separar la capul con este gancho para que no me moleste creo que este es el cinco sí, creo que este es, bueno, no sé ustedes vieron los números ahí yo no sé contar entonces, y con el cordón solamente me voy a hacer una piña hacia arriba igual ustedes pueden poner este gel o una pomada para que le aplaque las virutas y el cabello ok, so si sigamos por el cinco una de las cosas que me gusta muchísimo de estos peinados es que los puedes hacer con tu cabello corto, mediano o largo igual te queda regio yo llevo usando estos peinados desde que mi cabello me estaba volviendo a crecer y me ha gustado demasiado yo les había dicho que iban a hacer cinco peinados pero no sé si, bueno, me quieren contar este como un seis pero solamente estoy convirtiendo la piña en un mono y aquí como pueden ver nada más amarré o jalé los cordones un poco más para que estuvieran más apretados y de ahí usé otro moño para reforzar eso ahí y hacer como una bolita así ustedes pueden añadirle accesorios a un lado, al otro pero ya este sí es el último peinado otra cosa que también hice es que vine y le puse que quede una balaquita, uso una cinta, un pedazo de tela que yo encontré por ahí le puse una cinta amarilla ustedes pueden ponerle una balaca, algo más chévere pues ahí yo estoy tratando, peleando y también vine a agarrar el acapul y lo puse como para los dos lados no sé, como dándoles ideas, opciones yo ahí tratando de inventar cosas pero bueno gracias por ver este video gracias por quedarte hasta el final gracias por quedarte hasta el final me dejas saber por favor en los comentarios cuál es tu peinado favorito cuáles has intentado y cuáles jamás no intentarás porque o sea no van con tu personalidad recuerda que eres hermosa, que eres bella, que eres arte que eres importante, creada con propósito divino para cosas importantes, con amorito muchas cosas así chao chao